Hola, buen día. Te cuento que he terminado de leer este extenso libro de Enzo Traverso, Revolución, una historia intelectual. Bueno, se trata de un pormenorizado análisis acerca de precisamente la relación entre la revolución y el pensamiento revolucionario, el intelectual revolucionario y la revolución. Por supuesto que en este texto la revolución está entendida desde el punto de vista del cambio en el sentido que trae la revolución francesa, es decir, ya no es aquel término de la filosofía política, la teoría política que viene en la astronomía como un movimiento de rotación que va a su punto original. No, acá por supuesto que está la idea de revolución como un cambio, una transformación, una mutación del orden, una incertidumbre, algo así como un sueño, en donde perdemos la idea de espacio-tiempo y no sabemos bien para dónde vamos. La revolución nunca sabe exactamente para dónde va, hasta que comienza y va hacia dónde va. Esa es la idea. Por supuesto que no deja de analizar la importancia, como dije, que tiene el pensamiento en la revolución, los pensamientos revolucionarios y la revolución. Y que por supuesto analiza con detalle el sentido de la filosofía contrarrevolucionaria, el pensamiento contrarrevolucionario que tiene grandes exponentes. Y por supuesto que vuelve a aparecer nuestro amigo Joseph de Mestre, uno de las influencias más fuertes que ha tenido la creación de la sociología por parte de Augusto Comte. ¿Por qué? Porque precisamente la idea de revolución acá también trabaja, a través de la relación que existe entre la revolución y la secularización. Y la pregunta de la sociología, ¿cuánta secularización soporta el orden social? Y por supuesto que la revolución tiene mucho que ver con la problemática de la secularización, la desacralización, que implica el término, y la importancia que tiene la secularización en la modernidad. Es muy interesante esa parte, digamos, cómo trabaja, a través de la idea de secularización y revolución, la comparación que hace entre la revolución francesa y la revolución bolchevique en relación al concepto de secularización. Muy interesante, se los recomiendo especialmente. Y no deja de advertir los problemas que ha tenido la revolución en cuanto a lo que implica el régimen que la revolución trae, y los problemas que trae aparejado el régimen en cuanto a las libertades públicas. Toda aquella conquista de la revolución de octubre que el régimen stalinista tira abajo, y trae otro régimen y otros problemas diferentes que la historia del comunismo hasta ahí no conocía. Por supuesto que no deja de señalar el momento en el que estamos, esta suerte, como él dice, de antropología que ha creado el capitalismo, este hábito mental del capitalismo como inevitable, como único, en su forma neoliberal que es la que hoy tenemos. Bueno, esta idea, digamos, y cómo la lectura de este libro, lo que nos dice en realidad, a través de la importancia de que la izquierda analice las problemáticas de la revolución en la historia, y vuelva a retomar, por supuesto, la idea de revolución. Esta es un poco la idea básica que en una época tan difícil, vamos a decir así, de retomar la idea de revolución. Bueno, estudiar, pensar, resistir, no aflojar, y aconsejo y señalo y subrayo la importancia de leer este texto. Bueno, hasta cada rato, hasta pronto, hasta el próximo libro. Chau, chau.